Si necesitamos un préstamo, ¿aceptamos el de la familia o nos inclinamos más por el banco? Yo te diría que eso es de acuerdo a la situación de cada persona. Los préstamos familiares o personales, pues son mucho más flexibles, te van a permitir menos documentación. No tienen intereses. Exactamente. Bueno, en ciertos casos sí depende familiar. Claro. Pero puede afectar relaciones personales. Mientras que el banco puede que sea más estricto, más documentación, pero es algo que ya está establecido y predeterminado. Entonces yo te diría que en ese momento, si tú tienes claro cuáles son las metas, cuáles son los plazos de pago y todo está totalmente claro, ya tú tomes la decisión basado en tu necesidad específica en ese momento. Nuestro objetivo es ayudarle a vivir, crecer, ser. En el IPDNA Behavioral Health estamos comprometidos a ayudarlo a vivir una vida plena, crecer en un entorno más fuerte y saludable para ser más productivo y exitoso en sus esfuerzos por alcanzar sus metas. Trabajamos con usted para diseñar un plan de tratamiento que le ayude a llegar donde desea estar. Contamos con la mayor experiencia y los mejores profesionales del bienestar y de la salud mental. Tenemos un centro de asistencia muy cerca suyo. Comuníquese con nosotros visitando el link que ahora aparece en pantalla.